Agentes policiales de la División contra el Terrorismo de Chiclayo capturaron a un mando militar senderista, se trata de Salomón O'Filemón Julca Parra, conocido como el camarada Antony. El general Eleuterio Díaz Pérez, director de la Dirección Policial Norte, indicó que la captura de este buscado terrorista se produjo en la ciudad de Jaén, donde tenía orden de captura desde el año 1992, por formar parte de un importante grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso. Julca Parra portaba documentos de identidad falsos y tendría en su prontuario delictivo más de 20 muertos y docenas de atentados en Piura y Lambayeque, entre las que destaca la emboscada a un vehículo policial en el año 1993, en el que fueron asesinados 16 policías y un civil. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Sala Corporativa Nacional de Bandas y Terroristas de Lima para ser procesado por el delito de terrorismo agravado con mandato de detención. Posteriormente, el delito de la Sala Corporativa Nacional de Bandas y Terroristas de Lima, Posteriormente, el delito de la Sala Corporativa Nacional de Bandas y Terroristas de Lima para whether